Bueno, ya está congoja, también afecta a la familia de la Fuerza Aérea. Ocho de sus integrantes viajaban en el avión que capotó en Juan Fernández, entre ellos una de las tres primeras mujeres que a punto de esfuerzo se transformó en piloto de la FACH. También estaba Pepe Cifuentes, periodista muy querido y de destacada trayectoria, Miguel Ángel Luna, con la historia. Cada vez que piloteaba el Casa 212 de la FACH, la Teniente Carolina Fernández Quinteros desplegaba toda su expertiz. Todos conocían y respetaban su labor, sobre todo cuando dirigía complejos traslados médicos a localidades tan distantes, solo accesibles, con estos aparatos. Este año, 2011, fue justamente la Teniente Carolina Fernández la piloto del avión, y que mereció los aplausos de todo el equipo de salud que viajaba en el avión por su experticia, su amabilidad y la caballerosidad que tienen toda la tripulación y los vuelos todos tranquilos. De la gente que salta también. De pocas palabras, pero contemple de acero. Conocida era su rigurosidad y profesionalismo. Por algo es una de las primeras tres mujeres que se convirtieron en pilotos de la Fuerza Aérea. Su muro de Facebook se llenó de mensajes. Su colegio llamó a cadenas de oración. Las plegarias iban dirigidas a ella y a sus compañeros del Grupo 8 de la 5ª Brigada Aérea. El cabo primero Eduardo Estraba, el sargento primero Eduardo Jones, el cabo segundo Ervin Núñez, el cabo segundo Flavio Olivo, y el copiloto del CASA, el teniente Juan Pablo Mallea. Acá se le ve, encabezando uno de sus últimos vuelos. Buenas notas, trabajador, deportista, o sea, él era bien destacado, digamos, un poco más serio, bueno, a lo mejor por eso se hizo militar también. Estoy buscando en las fotos que tengo con periodistas. La madre del periodista Pepe Cifuentes nos recibe con una caja colmada de recuerdos. Tanto José como Rodrigo Fernández eran parte del Departamento de Comunicaciones de la FACH. No hay periodista que desconozca su labor pulcra e inagotable, sobre todo de Pepe, tipo profesional que dedicó más de dos décadas a esta institución. Aquí cuando se casó. Es un golpe terrible, terrible, pero sí, te digo, nos ayuda a llevar este dolor todas las expresiones de, para mi hermano, de lo que lo quería todo el mundo, toda la prensa, todo el mundo, la Fuerza Aérea. Una tragedia que también enluta a la familia de la Fuerza Aérea, una institución que ocupa sus recursos para ir en ayuda de los más necesitados. Diariamente lo hace la tripulación del Casa 212, acostumbrados a trasladar insumos médicos a zonas aisladas. Diariamente lo hacía Ricardo Fernández y Pepe Cifuentes, tejedores sociales que fueron vitales en la coordinación de ayuda a las víctimas del terremoto. Solo basta recordar que eran parte de un equipo comprometido con la reconstrucción de Chile.